Hola que tal, bienvenidos a el reactivo número 90 de nuestra guía para ingreso a UNAM Nombre es el profe Pedro y a continuación vamos a ver que dice la pregunta Dice, la degradación de una molécula de glucosa genera un aporte energético inicial de moléculas de ATP Seguimos con el tema de energética, el ATP es el adenosine trifosfato Es como el dólar energético, si no hay ATP no se construye nada en la célula Así como en la vida real, si no hay dólares pues es muy difícil que se construya algo Muy bien, vamos a por ello, tenemos aquí en el dibujo la respiración anaerobia llamada glucólisis Se llama anaerobia porque no hay oxígeno Recuerda que el oxígeno está en el aire y por eso el término es muy antiguo Se decía pues anaerobia, AN-A-N-SIN Aerovia, aire u en este caso oxígeno Empieza con la glucosa, la glucosa es un azúcar de 6 carbonos Por eso que están los 6 carbonos y si no me crees pues bueno vamos a ponerles 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pero la glucosa ocupa destruirse y como en la vida real la naturaleza también para tener ganancias Para tener dólares, ATPs energéticos se ocupa invertir Así que al principio vamos a ponerlo en color rojo porque es color rojo de pérdida Así se pone creo en los mismos contables No sé mucho de contabilidad pero si se quedan los rojos en finanzas es malo Entonces se ocupan 2 ATPs Entonces nuestro balance en nuestra cuenta de banco de ATPs al principio de la degradación de la glucosa o glucólisis Tenemos menos 2 ATP porque hemos invertido 2 ATP Nos estamos quedando bajos ¿Esto es malo? Si, si puede ser muy malo Muy bien, entonces tenemos menos 2 ATPs Pero ahora viene lo interesante Cuando la glucosa por fin se degrada en 2 moléculas de 3 carbonos Los transportadores de electrones o atrapadores de hidrógeno Quitan 4 hidrógenos, aquí están 4 A las moléculas de glucosa cuando se quiebran Y también te generan 4 ATPs Así que aquí a partir de esto viene aritmética simple Nuestro balance aquí ya no es rojo De hecho vamos a quitar el color rojo y vamos a poner un color más sano en las finanzas Así es, nos referimos al color verde Se produjeron 4 ATPs Esto ya no es pérdida Entonces tenemos un más 4 Hacemos aritmética simple Más 4 Menos 2 Recuerda que para romper la molécula de glucosa Se ocuparon 2 ATPs Es igual a ¿Cuánto? Es igual a más 2 La ganancia neta de ATP por romper la molécula de glucosa son 2 ATPs Porque se gastan 2 en inversión Tenemos menos 2 Pero se ganan 4 Listo Nos quedan 2 libres La respiración de aeróbica solo genera muy poco ATP 2 comparado con los 36 a 38 que genera donde hay oxígeno Pero eso es otro tema Por lo cual vamos a ver la posible respuesta En este caso tenemos A8 No B2 Sí La respuesta correcta es B Y bueno, eso ha sido todo Recuerda apoyarnos, suscribiros al canal Y viendo el resto de nuestros videos Así mismo te invito a que veas nuestro curso Donde vemos todos los temas de la guía y mucho más Hasta la próxima ¡Gracias! No No La permanently No 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 ¡Gracias!